Si a un hombre lo querés feminizar, le metés estrógeno, progesterona, si querés anular su testosterona y su cuerpo va a tender a parecer más femenino. Y la mujer, como vos mencionaste, si usa altas dosis de testosterona como la masculina, la cara se le va a poner más cuadrada, va a perder toda la grasa mamaria y grasa corporal, le va a parecer el vello con un patrón más masculino que es romboidal, y no triangular como la mujer, le va a parecer la piel más grasa. Entonces nosotros tenemos la piel más grasa por ser hombres que las mujeres, sebo. Después el tono de voz, el comportamiento más parecido al del hombre a nivel sexual, es decir, tiene un comportamiento muy parecido al hombre.